Mi nombre es Irley Andrea Usuga, mi emprendimiento se llama Piro Arte Grabados en Madera. Este proyecto inicia acá en el municipio de Urrao, gracias a unos emprendimientos los cuales tenemos conocimiento de que participan en el Festival Jibuzú, lo que muchos urraños conocen como Mercado Campesino. Me preguntaron, ¿qué emprendimiento tiene usted? En ese momento yo trabajaba para terceros, desde ahí me dijeron, no, es que no puedes representar a terceros. Entonces yo dije, ¿qué hago? Tengo que tener mi propio emprendimiento. Y bueno, pensando que ya había mucha artesanía, pensando que los alimentos no es como mi fuerza mayor, no soy mucho de alimentos. Y venían otras ideas en las cuales yo no pegaba con ninguna. Entonces recuerdo que para graduarme del bachillerato en el grado 11, nos pusieron a hacer un resumen de un libro. Y el empezado tenía que ser artesanal. El cual yo, pues, se me dio como la idea de plantar, digamos, el dibujo original del libro como tal y quemarlo con cautel. Desde ahí vino pues como la idea. Y pues pensé en eso y yo dije, listo, echemos pa'lante, intentemos saber al principio. Sí, echaba unos llaveros, unas imágenes que, Dios mío bendito, nadie los compraba. Materiales trabajamos solo madera. Como la madera MDF, trabajamos el pino, trabajamos también, digamos, como los tallos del guayabo. Y otros tipos de madera, pues, en los cuales la misma gente le va diciendo a uno en qué tipo de material quiere su artesanía. Nosotros en estos momentos estamos lanzando, digamos, como una proyección de sacar souvenirs recordatorios, ya que dentro de la localidad de Urrao es muy escaso y el turismo lo pide mucho. Cada día que va pasando Urrao está jalando más turismo. Estamos ofreciendo también los servicios de las chivas, las líneas, llaveros personalizados, llaveros de rigo. Tenemos también la avioneta, que es uno de los significados de acá, del municipio, ya que tenemos, pues, aeropuerto, llaveros dentro de la misma localidad, como de la iglesia, del páramo del sol, del colibrí, de los suanteojos, que son, pues, digamos, como los animalitos más emblemáticos que nos identifican los urraeños. En estos momentos, pues, no tenemos un local, está en proceso, pero en estos momentos ya hay varias partes en las que pueden encontrar nuestros productos con la mejor calidad, que sería Chiroso Parque, Papelería Ilusiones, estamos también en la Quecera Guzmanes, estamos también en Ecotienda. Yo en estos momentos apenas estoy iniciando, pero me veo a futuro como una buena empresaria con mi emprendimiento. Hasta el momento, por la perseverancia, creo y veo que lo estamos logrando.